Nosotros, a partir de este año, o sea, sería la segunda gestión del órgano, porque la primera ya cumplió dos años y cada dos años cambia las instituciones que acompañan. El órgano de revisión de la ley de salud mental está compuesto por el Ministerio Popular de la Defensoría, por el Ministerio de Salud, por la Secretaría de Derecho Humano y por tres instituciones más de la sociedad civil. En este momento están familiares y usuarios, la asociación, ¿no es cierto?, los familiares y usuarios, el Colegio de Psicólogos y Casa Club, como institución que trabaja con pacientes o personas con trastornos mentales y derechos humanos. Nosotros estamos por la parte de derechos humanos, porque siempre hemos trabajado por los derechos de estas personas. Fuimos designados desde el órgano de revisión, previamente presentando toda la documentación y todos los antecedentes que tiene Casa Club, específicamente como, digamos, entidad que defiende los derechos humanos, específicamente en este caso, gente con padecimientos mentales. ¿Esto fue en la ciudad de Paraná? ¿En la reunión? La reunión, la primera reunión del año, el plenario lo tuvimos en Paraná, este año, ahora, hace unos días. El cronograma es reunirnos todos los meses y, bueno, ahí trabajamos las diferentes problemáticas que existen. Digamos que el órgano de revisión, una de las funciones principales que tiene es la defensa de los derechos humanos y está bajo, digamos, el manto y la bibliografía de la nueva ley de salud mental 10.445. ¿Qué periodo tiene, digamos, el tiempo que va a estar al frente o que va a estar como revisor Casa Club? Dos años. Dos años vamos a tener allí la oportunidad, así que estamos muy contentas por esta oportunidad que tenemos, porque en realidad hay mucho para trabajar, sobre todo a nivel social, queriendo sacar o de alguna manera queriendo poner en práctica nuevos conceptos, bajo concepciones diferentes, porque convengamos que la sociedad en sí está, digamos, naturalizada por estigma a diferentes grupos, grupos, ¿no es cierto?, en este caso de gente que padece, tiene padecimientos mentales. Entonces, está bueno ir trabajando todos estos temas que tienen que ver con la salud mental y que tienen que ver con todos. Validad, centros de salud, comnaf, escuelas, bueno, iglesias, porque también coordinamos con las iglesias. Así que realmente yo creo que ha sido una linda práctica y una linda experiencia como para poder aportar desde nuestra mirada en la temática. Bajo la órbita del Ministerio de Salud, pero ahí las personas quedaban ancladas de por vida y nadie velaba por ellas, hoy empezamos a mirar de otra manera esta problemática. Entonces, a ver, convengamos de que hay situaciones muy, muy feas y prácticas muy feas, ¿no? Aún así en hospitales monovalentes. Nadie velaba por los derechos de estas personas. Porque, a ver, un loco, como se lo estigmatiza o se lo estigmatizaba para ser más, ¿no es cierto? Bueno, no tenía derecho a nada. A ver, yo conozco hospitales monovalentes que tomaban mate con un jarrito, no con una pava. Que no tenían radio porque para qué querían radio los locos. A ver, todo este tipo de práctica hoy, por suerte y a Dios gracias, está en revisión. Y está en revisión y está en mirada de otros. Eso es lo importante. Por eso es tan importante este espacio del órgano. Porque es el que va a estar ahí supervisando, controlando, recomendando al órgano de aplicación. ¿Quién es el órgano de aplicación? Es salud. Entonces va a estar recomendando. Esto nos parece que puede ser así o así, ¿no? Gracias. 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 Gracias.